Viste cosas peores que le va a tener miedo Pará, pará, pará ¿Quién es el choripán? Estamos llegando al estadio Nico, no estamos llegando, recién salimos Bueno, es una forma de contar eso Estamos yendo al estadio del Inter de Miami ¿Qué onda todo esto? ¿Quién organizó todo esto? Se juntan los argentinos entre todos, acá, todo bien No nos conocemos, pero nos hacemos amigos acá ¿Vos prendes una parrilla y pon el olor y caemos todos? Claro, aparecen todos Hola Hola ¿Cómo sale el partido hoy? Que haya un gol como cinco ¿Cinco goles? ¿De quién? De Messi Cinco de Messi Pregunto, ¿y si viene uno de River? No, se le conviene igual Está todo bien Carne fría igual Carne fría, sí ¿Qué canción de la selección pica en punta acá? ¿Cuál es la que cantamos? Y vamos, 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 selección Y vamos, 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 selección ¿Para qué estudios que hacen jugando al rugby? Este es tu estilo, Nacho Esto es neogalanismo En la previa del partido jugando al rugby ¿Qué haces jugando al rugby, maestro? ¿Cómo estás? Ojalá Con razón, Ojalá, ¿qué haces jugando al rugby? Boludo, vamos a jugar al fútbol ¿Qué haces con la pelota? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira con la boludez esta, mira como me la llevo, eh Bueno, chao, nos vemos ¿Cómo anda la bandurria de Honduras? ¿Cómo sale el partido hoy? No, bueno, no, no, creo que hay dos toques también a nosotros ¿Vos decís? Sí, claro ¿Ustedes dicen vamos a ganar? ¡Claro que sí! ¿Cuántos? Bueno, 1-0 1-0, ahí está Yo escuché que estaban cantando cumbia Pará, me cambiaron una bachata, no sé qué es esto Maestro ¿Qué papi? ¿Cómo andas? ¿Bien o no? ¿Todo bien? ¿De dónde son? Colombianos, son amiguitos de Raciel ¿Y qué están haciendo acá? Estamos haciendo asaditos Y estamos buscando a 31 ¿Usted ha jugado a 31? ¿Cómo es el 31? Sin dejarla caer hasta llegar a 31 Ah, 31 jueguitos Claro ¿Y si lo hago, qué gano? Bueno, ¿qué quiere? Carne Un choripán, una acá Papi, dale, dale 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21 ¡Ehhh! Pero pará, ¿y el pan? Esto no es un choripán Falta el pan Esto es un chorizol Esto es tortipán Te comiste cosas peores Que le va a tener miedo Pará, pará, pará ¿Quién es el choripán? El troden Vamos Perdón Estamos laburando ¡Uy! 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 Se suma, se suma Se armó, eh Están armando el tren en la previa Vamos a seguir, vamos a seguir Supuestamente con esto entramos al campo de juego Nos ponen un chalequito, Nico De esos chalequitos de señores No es Oversight el chaleco Es bien entalladito el tuyo Calentaremos el corazón Esta es la hinchada que te te dé de campeón Bueno, muy bien, ¿me cuentan cómo se organizaron? Cómo trajeron todo para venir acá ¿Qué están tomando? Ferne con Coca-Cola, vino ¿Qué me podés ofrecer? Lo que vos querés ¿Vamos a hacer un fernecito? Dale, vení Permiso, eh Hola ¿Cómo anda la banda? Bien Ay, sí, un fernecito Muchas gracias ¿A qué hora llegaron acá? Y se pusieron ¿Se trajeron todo, chicos? Tenemos todo ahí Tenemos lo basado ¿Qué están tomando, birrita? Birrita, mirá ¿Te muestro? Vamos a chequear la heladerita Mirá Parnesito Todo vacío está allá, ¿no? No, 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 tranquilo ¿Vos has agarrado una uva? Sí, dale Gracias, porque estoy matada Se repicó a Honduras, eh River, no ¿River? Sí ¿Cómo River? River es el mejor ¿Quién te dijo eso? Mi esposo Y claro, ¿qué le vas a decir vos? Y claro, ¿de dónde sos? Colombia Argentina, Mendoza ¿Y dónde se conocieron? Atlanta, Georgia ¿Quién encaró, encaró él? Por supuesto ¿Qué te dijo? Eres un bombón ¿Eh? ¿Y a vos te gustó enseguida? Es precioso Bueno, es precioso Un besito Un besito Argentina, Colombia Adentro Gracias, eh